Me preguntaron acerca del ámbito aeroespacial, me explicaron cómo era el programa y al día siguiente de la entrevista me mandaron un correo que fui seleccionado para participar en el International Air and Space Program en primavera del siguiente año. Soy Francisco Javier Trejo Silva, tengo 19 años de edad, actualmente estoy estudiando en el Instituto Tecnológico de Hermosillo, en el ITH, la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Pues es una convocatoria, primero que nada, la lanza la empresa EXA, que es una empresa binacional educacional para jóvenes estudiantes. Yo me enteré por medio de una muchacha que es Natalie Vichis, la chica NASA, y me interesó y me puse a investigar acerca de esto, y antes de quedar a la conferencia yo ya estaba seleccionado para el programa. Ahorita, más que nada, primero juntaré los recursos, porque son 3.500 dólares para poder asistir, para empezar ya a ponerme en materia. Y pues el vuelo había un deseo del ITH, ya me lo juro, si no, ya me va. Para febrero me dijeron que ya tenía que tener los gastos completados de los 3.500, el curso ya tiene que estar pagado para esa fecha, para febrero. Estoy viendo eso con mis papás, estamos esperando un poquito más de tiempo para dar más difusión, que la gente se entere un poquito más de lo que está pasando, para empezar a hacer una actividad. Lo más sueldo es que sea una rifa en los próximos días. O sea, jugaba con mis amigos, pero también me gustaba pasarme las horas en la televisión viendo Discovery Channel, History Channel, viendo todo lo que era el tema de agujeros negros, estrellas en otros lados, planetas, y desde entonces me fue gustando el tema aeroespacial. Yo espero conseguir algún día la estancia de investigación en NASA, que ya son como de 2 a 5 meses, a lo que tengo entendido. Seleccionan a 3 mexicanos por año para hacer una estancia de investigación. Y mi futuro yo lo veo dedicado a investigación, a desarrollo, a tecnologías, y conocimientos, y algún día a lo mejor ser profesor.